Estas son las noticias del sector energético del día de hoy. Endesa ha completado la demolición de la última caldera de la histórica central térmica de Andorra. Este paso marca el inicio de la implementación de proyectos renovables y un plan socioeconómico destinado a impulsar el empleo y el desarrollo local. Arborea Interville ha introducido el Entercursor 2, un robot autónomo cargado con energías renovables para la inspección de plantas fotovoltaicas. Este robot detecta anomalías y realiza labores de mantenimiento empleando tecnología aeronáutica. La Agencia Federal Marítima e Hidrográfica de Alemania ha dado luz verde al proyecto de conexión a la red marina BORWIND-5, el cual contempla la conexión del parque eólico marino HIDRI de 960 megavatios a dicha red. Egipto y Rusia dan inicio a la cuarta fase de construcción del reactor de la planta nuclear DAVA. Desarrollada por Rosatom, esta planta promete una capacidad de 4.200 megavatios y una producción de energía limpia con cero emisiones de carbono para el 2028. Para ver más contenido como este, visita Inspanet.com.